Y bien, hola, ¿no hay entierro? Me preocupaba que todo el mundo estuviera aquí porque odiaría llegar tarde. Y resulta que solo Adnan y yo estamos aquí. ¿Acaso Iskender no invitó a ninguno de sus amigos? Lo sabría si hubiera un funeral. No sabes nada de traición, Kartal. Veo que eres un idiota. Mi nieto se desmaya en medio de esta casa y nadie me lo hace saber. Yo mismo tuve que enterarme al llamarlo para conversar con él. ¿Dónde está Kusei? Estaba abrumado, así que lo enviamos al taller. ¿Quieres preguntarme algo más? Tengo derecho a hacer estas preguntas y tú tendrás que responderlas. Ayer hubo un velorio en esta casa. Viste a Kusei y estaba bien. No necesitabas esta excusa para venir aquí hoy. Esa es mi decisión. Tu trabajo es informarme todo sobre mi nieto. Si tienes problemas con algo más, podemos hablar de eso. Lo haremos. Hablaremos. Después de que hayas conseguido valor para enterrar a tus muertos, hablaremos. ¿Dónde está Yildiz? Tenemos que preguntarle si quiere salir. Santo cielo. Necesita permiso a ver a su padre. Quería quedarse aquí. Después de todo, esta es su casa. Vamos a preguntarle si quiere alguna visita o si no quiere. Cuando Iskender no vino a la puerta, pensé que no estaba en casa, pero... Hassan está aquí. Adelante. Está bien. Adelante.